1. Tema 5, la compensación del empleado. 1. La retribución, concepto, objetivos y principios para su diseño. 1.1, concepto. Si hemos definido la relación laboral como un intercambio de prestaciones entre la empresa y el empleado, está claro que la retribución es clave pues es la principal de dichas prestaciones, aunque no la única. Nadie trabaja gratis, y por tanto, tanto para la empresa como para el trabajador la retribución es un aspecto esencial en la dirección de recursos humanos. La retribución se define como todo tipo de remuneración cuantificable, financiera, servicios o beneficios tangibles, que reciben los individuos a cambio de su trabajo en la empresa. En definitiva, la retribución son todas las compensaciones que recibe un empleado a cambio de su trabajo. La retribución es un concepto que efectivamente va más allá del dinero, no sólo porque tiene elementos que no son monetarios, sino porque tiene un componente social muy importante al determinar el estatus social de la persona, es decir, indica cuánto vale esa persona, al menos profesionalmente. 1.2, objetivos. La retribución es de las pocas políticas de dirección de recursos humanos que claramente cumple con todos los objetivos explícitos de la dirección de recursos humanos. El objetivo más básico es el de retener a los empleados valiosos o estratégicos pero cumple además otros objetivos. a. Atraer candidatos a los procesos de selección de personas. b. Retener el personal que tenemos, especialmente aquellos más valiosos o estratégicos. c. Motivar o incentivar al trabajador, especialmente al vincular su retribución al rendimiento conseguido. Junto con estos objetivos principales, la retribución cumple otros objetivos complementarios. a. La retribución debe respetar la normativa legal, europea, nacional y sectorial. b. La retribución debe facilitar la consecución de objetivos estratégicos. En general, todas las políticas de recursos humanos deben ser coherentes entre sí y coherentes con los objetivos generales de la empresa. c. La retribución debe lograr la consecución de ventajas competitivas sostenibles, sobre todo reteniendo a aquellos empleados que permiten tener dichas ventajas competitivas. c. 2. 1.3. Principios. Para que estos objetivos puedan conseguirse, a la hora de definir la política retributiva hay que tener en cuenta una serie de principios básicos. c. Principio de equidad interna o consistencia, se refiere al logro de una retribución justa, tomando como referencia las comparaciones salariales entre los puestos de trabajo de la empresa. La idea aquí es que empleados con aportaciones, obligaciones y responsabilidades semejantes reciban retribuciones homogéneas, justicia interna, equilibrio entre aportaciones y compensaciones. c. Principio de equidad externa o competitividad. La retribución debe ser justa en relación a lo que se percibe en puestos similares en otras empresas. La empresa se suele comparar con sus competidores o con entidades públicas. No obstante, la empresa siempre puede decidir situar su retribución por encima de la media del mercado o por debajo de la media del mercado. c. Principio de equidad individual. La política de retribuciones debe reconocer las diferencias de rendimiento entre los individuos, de tal forma que personas con mayor nivel de rendimiento tengan mayor remuneración, aunque su puesto sea similar. Premiar a los mejores. c. Principio de gestión del sistema retributivo. Es importante diseñar un sistema transparente. Que todos sepan lo que cobran los demás. Comprensible para todos los empleados. Que todo el mundo sepa por qué se le está pagando lo que se le está pagando. Y flexible. Que, si las cosas cambian, el sistema retributivo pueda adaptarse a la nueva situación. A partir de aquí podemos definir la política retributiva de la empresa como el conjunto de principios o directrices que reflejan la filosofía de la organización en relación a sus retribuciones. No es una política estática sino que va cambiando a medida que cambia la situación. 2. La gestión del sistema de compensación, cuantía y estructura de la retribución. A la hora de definir la política retributiva, toda empresa debe responder a dos grandes cuestiones. ¿Cuánto va a pagar, nivel retributivo? ¿Cómo va a pagar, estructura retributiva o mix retributivo? 2.1 Nivel retributivo. La cuantía retributiva es la cantidad total bruta que recibe el empleado a final del mes o el año. A la hora de establecer esta cuantía hay que tener en cuenta tanto aspectos internos como aspectos externos. 3. 2.2 Estructura retributiva. Una vez que hemos decidido el nivel retributivo, habrá que determinar cuál es la estructura retributiva, es decir, qué elementos o componentes vamos a incluir en la retribución. Lo más habitual es que la estructura retributiva se componga de dos elementos, una retribución directa y una retribución indirecta. Dentro de la retribución directa se incluyen aspectos monetarios, dinero o salario base, es una cuantía fija que, generalmente, se establece en función del tiempo trabajado o el tipo de puesto que se ocupa en la categoría profesional. A veces se modifica un poco en función de la antigüedad, aunque algunas veces la empresa lo computa como complemento salarial. O complementos salariales incentivos. 4. Cuadrado negro pequeño. Los incentivos. Son cantidades variables que se suman al salario base en función del rendimiento. Son los complementos más importantes y por eso algún autor habla de complementos o incentivos salariales, indistintamente. 5. Cuadrado negro pequeño. Complementos personales. 6. Cuadrado negro pequeño. Complemento por el puesto que se ocupa. 7. Cuadrado negro pequeño. Complementos de vencimiento superior al mes, pagas o gratificaciones extraordinarias. Es un plus que cobra el empleado, normalmente dos veces al año, aunque algunas empresas pagan hasta tres. Algunas empresas lo pagan íntegramente en junio y diciembre mientras que otras las prorratean entre los doce meses del año. 8. Cuadrado negro pequeño. Otros complementos. 9. A esta retribución directa se le suma la retribución indirecta, que son todas aquellas prestaciones, generalmente sociales, que la empresa ofrece a sus empleados por el mero hecho de serlo. Pueden ser monetarias o no monetarias, voluntarias u obligatorias por ley. Es decir, las prestaciones sociales o retribución indirecta son aquellas compensaciones financieras, monetarias o no, que no suelen pagarse de forma directa al empleado y que se reciben por el hecho de formar parte de la organización, suelen corresponder a objetivos de carácter social, organizativo y de los empleados, con el fin de mejorar la calidad de las condiciones de trabajo y de vida del empleado. Las prestaciones sociales se pueden agrupar en dos grandes tipos. A obligatorias por ley, sistema de la seguridad social, con dos aportaciones por contigencias comunes protegidas a cargo de trabajador y empresa. La suma de retribución directa e indirecta determina el salario, que se define como la totalidad de las percepciones económicas que recibe un trabajador, en dinero o en especie, por la prestación profesional de servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyen el trabajo efectivo o los períodos de descanso computables como trabajo. Recordar que en España el componente en especie no puede superar al 30% del total del salario por motivos fiscales, las retribuciones en especie suelen estar favorecidas a nivel fiscal. 3. Sistemas de retribución. Retribución fija versus retribución variable. Incentivos. En la estructura retributiva, la empresa combina tanto componentes fijos como variables. De hecho, nunca nos vamos a encontrar con una estructura totalmente variable pues es necesario garantizar, al menos, el salario mínimo interprofesional. 3.1 Retribución fija. La retribución fija se usa siempre para determinar el salario base, y a veces, para determinar algunos complementos salariales. Es una cuantía fija, que recibe periódicamente el trabajador y que generalmente depende del tiempo de trabajo. A la hora de determinar esa retribución fija, se suele atender al puesto de trabajo, es decir, se valora el puesto y no quien lo esté ocupando, o los salarios de convenio. No obstante, a día de hoy algunas empresas fijan esta retribución fija atendiendo a las competencias del trabajador, es decir, en función no del puesto sino de quien lo ocupa. El optar por fijar la retribución fija en atención al puesto o en atención a las competencias va a depender mucho del tipo de empresa. La retribución fija en atención al puesto es posible cuando la tarea asignada a ese puesto es estable, por tanto, puede asignársele una cantidad estable. También es conveniente cuando la empresa tiene poca rotación de empleados, es decir, cuando la persona que ocupa el puesto también es estable. En estos casos es mejor valorar el puesto que valorar a la persona que lo ocupa. De todo esto se deduce que es la forma lógica de determinar la retribución fija en puestos estandarizados y en empresas con mucha jerarquía de puestos, sabemos que, a medida que vayamos subiendo en la empresa, tendremos mayor retribución fija. En cambio, en empresas con pocos niveles jerárquicos, no es conveniente determinar la retribución fija en atención al puesto porque se le estaría diciendo al trabajador que siempre va a cobrar lo mismo. Por eso en estos casos a la empresa le interesa introducir elementos competenciales. Y también será la forma más conveniente de fijar la retribución fija en puestos con contenidos poco estandarizados. En conclusión, podríamos decir que la estabilidad tiende a que se valore el puesto de trabajo y la inestabilidad tiende a que se valoren las competencias a la hora de fijar la retribución fija. 5. A retribución fija en función del puesto. Para establecer la retribución fija en función del puesto, toda empresa tiene que seguir una serie de pasos. 1. Analizar los puestos de trabajo. ¿Qué funciones, tareas y responsabilidades corresponden a cada puesto? 2. Valoración del puesto de trabajo. Una vez descritos los puestos de trabajo, habrá que decidir qué puestos de trabajo valen más para la empresa. Para ellos se emplean muy diversos métodos. Algunos son de carácter cualitativo, nos dicen que un puesto vale más que otro pero no cuanto más, y otros de carácter cuantitativo, dan un valor en puntos. Dentro de los métodos no cuantitativos, tenemos 2. Jerarquización y clasificación. El método de jerarquización atiende a un factor o aspecto característico de los puestos de trabajo de una empresa, y en base a ese factor o aspecto y de manera subjetiva, se jerarquizan los puestos por orden de importancia. Este método sólo es factible cuando hay pocos puestos de trabajo a jerarquizar. La clasificación es un método que, atendiendo también a un factor o aspecto predominante en un puesto, agrupa en categorías los distintos puestos de trabajo. Dentro de los métodos cuantitativos tenemos. Método de comparación por factores. Es un método que identifica una serie de factores evaluables en cada puesto a los que se les asigna un valor monetario. Esto permite asignar a cada puesto el valor monetario que resulta de la suma del valor monetario de cada uno, de los factores en el mismo. Sistema de puntos por factor. Es un método un poco más complejo que el anterior pero que se utiliza mucho en las empresas. Lo que se hace es descomponer cada puesto en una serie de factores. Estos factores se subdividen a su vez en otros factores evaluables. Y para uno de esos subfactores se diferencian varios grados que indican su nivel de presencia y que tienen a su vez un valor en puntos. De esta forma, cada puesto tiene un valor en puntos que resulta de sumar la puntuación que corresponde al nivel que ocupa cada subfactor Y. Ya por último, en función del número de puntos de cada puesto, la empresa decide la retribución. 3. Estudio comparativo de puestos y salarios. La empresa no se puede quedar en el análisis y valoración de puestos ya que estas fases garantizan tan solo la equidad interna. Sin embargo, la empresa tendrá que garantizar también la equidad externa, atendiendo para ello a la situación del mercado laboral. En este sentido, es habitual que la empresa desarrolle estudios de mercado a fin de encontrar puestos de referencia en otras empresas, sobre todo en empresas públicas, en empresas competidoras. 6. Suponiendo que tengan acceso a su política salarial o en asociaciones profesionales, que le permitan comparar su política salarial. 4. Búsqueda de un equilibrio entre lo interno y lo externo y determinación de las retribuciones. La empresa compara la retribución asignada a los puestos según la valoración interna de los mismos con la retribución media en el mercado para los puestos de referencia y fija la retribución final de cada puesto. Lo más normal es que la media salarial en el mercado se mueva dentro de una horquilla que permite a la empresa fijar con mayor flexibilidad el salario de cada puesto. B. Retribución fija en función de las competencias del trabajador. En la práctica este es un sistema más complejo de aplicar por tres razones. Primero, porque hay que identificar cuáles son las competencias clave. Segundo, porque hay que encontrar un sistema objetivo para evaluar qué competencias tiene cada individuo. Tercero, porque hay que asignar un valor monetario a cada una de esas competencias. 3.2. Retribución variable o para incentivos. La estructura retributiva tiene una parte fija pero también una parte variable. No obstante esta retribución variable siempre tiene que aparecer combinada con un componente fijo ya que hay que garantizar, al menos, el salario mínimo interprofesional. Los incentivos dependen fundamentalmente del rendimiento conseguido y está asociada al logro de objetivos. Es, por tanto, aquella parte de la retribución que, si se utiliza, nos va a permitir respetar el principio de equidad individual. Los planes de incentivos se pueden clasificar en varios tipos, individuales, de grupo y organizativos. Los incentivos individuales premian el rendimiento y esfuerzo de cada individuo. Son bastante comunes y cada vez más utilizados. A su vez estos incentivos pueden ser de varios tipos. Incentivos individuales generales, que a su vez también pueden ser de diferentes tipos. Y, uno de los más conocidos es el trabajo a destajo propio del taylorismo, que consiste en pagar un plus por unidad producida. Dos planes de horas de trabajo normales, premian el ahorro de tiempo en la ejecución de una tarea, para lo cual, lógicamente, tiene que haber una medición de este tiempo. Siete. Tres sistemas de sugerencias, dan al empleado la oportunidad de dar una idea para resolver un problema o que permita ahorrar recursos, dinero, o tiempo a la hora de realizar una tarea, de forma que, si la idea propuesta es viable, el empleado recibe un premio. Incentivos individuales para la persona de ventas, comisiones, en este caso se asocia la retribución al volumen de ventas del trabajador, cuanto más venda, más cobra. La forma de fijar la comisión es variable pero normalmente suele ser un porcentaje para cada rango de ventas. Incentivos individuales para el personal directivo, asociados a la consecución de objetivos, bien a largo plazo, bien a corto plazo. Son incentivos muy habituales en la práctica, siendo una forma de acercar los objetivos de los accionistas, rentabilidad, y los objetivos de los directores, crecimiento, que requiere de un mayor riesgo, que rechazan los accionistas. A corto plazo generalmente se asocian los incentivos a los resultados o a la rentabilidad de la organización, a mayores beneficios o rentabilidad, mayor será la prima del director. Y a largo plazo se suelen usar las stock options, que dan al directivo la opción de comprar al precio de hoy las acciones de la compañía dentro de X caños. Por tanto, si el directivo ha conseguido que esas acciones dentro de X caños valgan más, estará comprando las acciones a un menor precio. También están aquí los llamados o paracaídas de oro, que son mecanismos de blindaje por los que un directivo recibe algún tipo de compensación económica en caso de que se tenga que ir de la compañía, de forma que está un poco a caballo entre el incentivo y la indemnización por despido. Lógicamente, esto solo lo pueden pactar sujetos que tienen un gran poder de negociación, garantizándose una cierta estabilidad en la compañía, pues no es infrecuente que, cuando las cosas van mal, la empresa renueve a todo el personal directivo. Los incentivos grupales, se premia el rendimiento de todo un grupo de trabajo, esto es, la consecución de objetivos de grupo. La dificultad de este tipo de incentivos reside en que, una vez que se da el incentivo de grupo, hay que decidir cómo se reparte internamente. Normalmente hay tres formas de fijar los incentivos de grupo. Que todos perciban la cantidad ganada por quien ha producido más. Que todos perciban la cantidad ganada por quien ha producido menos, que es una forma de evitar los free readers, gente que no hace nada. Que todos perciban lo mismo si se consigue el objetivo de grupo. Los incentivos organizativos, se asocian a la consecución de los objetivos de la organización, es decir, si se logran dichos objetivos, todos los empleados tendrán un premio. Sin embargo, son incentivos muy controvertidos pues se entiende que hacen que sea el trabajador quien corra con el riesgo de la organización. En cualquier caso, estos incentivos pueden ser de varios tipos. O planes dividendos salarios, se les da a los empleados un porcentaje de los dividendos repartidos a los accionistas, que a su vez son un porcentaje de los beneficios empresariales. 8. O planes de participación en acciones, es decir, se comparan los costes laborales con la productividad de los trabajadores y, si la segunda es mayor que los primeros, se les da un premio. Es un incentivo muy bueno cuando se quiere fomentar la cooperación interna. O planes de participación en acciones, permite al empleado llegar a ser accionista de la empresa. Es una forma de conseguir que el empleado esté muy comprometido con la empresa pero es realmente un premio a largo plazo ya que consiste en lo siguiente, si se van cumpliendo los objetivos de la empresa, esta va entregando acciones a un fiduciario, a un intermediario, de forma que, cuando se jubile o abandone la empresa, el empleado recibirá una parte de esas acciones, es decir, es una especie de plan de pensiones. En cualquier caso, a la hora de determinar la retribución variable tenemos que determinar qué entendemos por rendimiento, es decir, qué es lo que vamos a premiar. Este factor a retribuir, en la medida de lo posible, debe ser objetivamente medible. Proporción entre pagos fijos y variables, normalmente, la parte variable no suele exceder del 10% porque los sindicatos no lo permiten. Nivel de agregación, es decir, hay que determinar si la retribución va a ser a nivel individual, a nivel de grupo o a nivel organizativo. Frecuencia de las liquidaciones Resistencia de los afectados Con la retribución variable se genera inseguridad de forma, los trabajadores tienden a resistirse a que se les aplique una retribución de este tipo. 3.3 Ventajas e inconvenientes de la retribución fija y variable Lógicamente, las ventajas de la retribución fija son los inconvenientes de la retribución variable y viceversa. 1. La retribución fija da seguridad al trabajador mientras que la variable le genera inseguridad. 2. La retribución fija, a diferencia de la variable, no fomenta el rendimiento. 3. La retribución variable genera una competitividad interna que puede llegar a ser excesiva, puede generar envidias y deteriorar el clima laboral. Además, puede fomentar la aparición de freeriders, gorrones que se aprovechan del trabajo de los demás. 4. La retribución fija es más fácil de calcular y administrar mientras que la variable tiene un cálculo y gestión más complejos. 9. 5. La retribución fija cuenta con el apoyo de los sindicatos mientras que la variable no suele estar bien vista, sobre todo cuando hace que el trabajador corra con parte del riesgo de la empresa. 6. La retribución fija, a diferencia de la variable, no consigue alinear los objetivos de empresa y empleado. 7. La retribución variable atrae a buenos profesionales, no les asusta que su retribución no sea fija porque saben que van a rendir y cumplir los objetivos. 8. La retribución variable es flexible, si las cosas van bien se paga más, si van mal se paga menos. En cambio, la retribución fija es rígida y genera costes fijos a la empresa. 9. La retribución variable, a diferencia de la fija, permite premiar a los buenos trabajadores y no a los malos, es decir, favorece la equidad individual. 10. La retribución variable deja más claro al empleado lo que se espera de él, con el riesgo de que se focalice demasiado solo en eso y deje de hacer otras cosas que no se le pagan. 10. La retribución total está formada por la retribución financiera y no financiera. Dentro de la retribución financiera tenemos 1. La retribución directa, fija, salario bruto y algunos complementos, y variable, incentivos. 2. La retribución indirecta, prestaciones sociales. Y las retribuciones no financieras están vinculadas a una motivación intrínseca y relacionada con factores psicosociales, clima laboral y condiciones laborales, posibilidad de desarrollo profesional y conciliación de la vida personal y laboral. 3. En resumen, se persigue motivar al trabajador a través de una retribución total. 4. Nuevas tendencias en la retribución de empleados. Hay una tendencia a seguir modelos retributivos americanos. Por eso, las empresas más innovadoras consideran 1. Menús retributivos o sistema de retribución flexible, consiste en permitir al empleado elegir cómo quiere recibir su retribución. Ahora bien, esta retribución a la carta no consiste en pagar más sino en pagar mejor, ya que la elección del empleado sobre cómo recibir su retribución suele responder a razones de índole fiscal. 2. Fórmulas de excelencia, paracaídas de oro y esposas de oro en cuanto a los paracaídas de oro, son acuerdos de indemnización para los directivos que 10. Puedan ser reemplazados, de manera que se autoprotegen en caso de despido. Por su parte, las esposas de oro ofrecen algún tipo de incentivo económico para retener a los altos directivos. 3. Retribuciones vinculadas a la propiedad de la empresa, se utilizan sobre todo con el personal directivo para incentivar el logro de ciertos objetivos. 4. Retribuciones en especie, aquí destacan los llamados saving plans, que no son exactamente lo mismo que un plan de pensiones pero la finalidad es la misma, crear un complemento a la pensión que el individuo recibe, 5. El salario emocional, equivale a la retribución total, es aquel que comprende los elementos financieros y no financieros que ayudan a mejorar la satisfacción, la motivación o la calidad de vida del trabajador. Aquí el reto para las empresas es conciliar las diferencias generacionales entre los empleados pues, evidentemente, el salario emocional que busca un empleado joven nunca va a coincidir con el que pide un trabajador de 50 años, y ello añade complejidad a la gestión de los recursos humanos.